Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a LFootball. Hoy es lunes y esta semana tenemos Champions. Esta semana tenemos competición europea. Real Madrid y Atlético disputan sus encuentros correspondientes a la primera vuelta de los octavos de final. Así que aquí va nuestra previa. Atalanta-Real Madrid Empezamos con el Atalanta-Real Madrid, el encuentro que se disputa este próximo miércoles, día 24, a las 9 de la noche. Un encuentro al que el Real Madrid llega tras cosechar una sufrida victoria el pasado fin de semana en Pucela, ante el Real Valladolid. Un encuentro, una victoria, mejor dicho, que los mantiene vivos en la pelea por la Liga, por el campeonato doméstico tras el pinchazo, recordemos, del Atlético de Madrid por cero goles a dos contra el Levante en el Wanda Metropolitano. Los blancos viajan a Bérgamo con hasta nueve jugadores de la primera plantilla en la enfermería, por lo que Zidane tendrá que reajustar su convocatoria con miembros del Real Madrid-Castilla. Entre los jugadores que estarán ausentes para este partido encontramos los nombres de Dani Carvajal, Sergio Ramos, Eden Hazard, Fede Valverde, o el último en sumarse a la lista de la enfermería, el goleador por excelencia del Real Madrid en esta competición, Karim Benzema, que como digo, con cuatro dianas, es el máximo artillero de este equipo en la Champions League. En un principio, el Real Madrid parte como favorito en este encuentro, bien por historia, bien por calidad y porque sabemos cómo es el conjunto blanco en esta competición, cómo es el espíritu de los merengues, pero no pueden desde luego confiarse porque enfrente tendrán un hueso duro de roer, como es el Atalanta de Gasperini. Una Atalanta que llega al encuentro con la moral por los aires, tras imponerse este mismo fin de semana por cuatro goles a dos al Napoli de Gennaro Gattuso. Una Atalanta que ha sabido sobreponerse a la marcha de su jugador estrella, de su jugador franquicia, el Papu Gómez, que recordemos abandonaba Bérgamo el pasado mes de enero, para incorporarse a las filas del Sevilla de Julen Lopetegui. Se ha recompuesto gracias sobre todo al estado de forma de Duan Zapata y de Luis Muriel, los máximos artilleros de este equipo que forman ahora mismo una dupla espectacular. Por eso decimos que el Real Madrid no puede desde luego confiarse. Ya hemos visto a la Atalanta esta misma temporada cargarse al Milan, que este año está haciendo una gran campaña, o en esta misma competición en la Champions cargarse ni más ni menos que al Liverpool de Jurgen Klopp. Y repasado ya el encuentro entre Real Madrid y Atalanta, vamos a ver qué nos cuenta Iker Ruiz sobre ese maravilloso Atlético de Madrid-Chelsea que tenemos el próximo martes y que desde luego será un auténtico partidazo. Así, Escalde, pues nos espera un auténtico partidazo, una eliminatoria abierta, una eliminatoria muy pero que muy igualada y creo que a diferencia de lo que ha pasado con otros equipos españoles como Barça, Sevilla o Real Sociedad, creo que esta eliminatoria hasta el minuto 90 de la vuelta no se va a decidir. Metiéndonos un poco más en terreno colchonero, lo que está claro es que el Atlético de Madrid este 2021 no está jugando como jugaba en octubre o noviembre del año pasado, en meses en los que daba una imagen de equipo sólido, de equipo prácticamente invencible. Si Luis Suárez no está acertado de cara a puerta y si Marcos Llorente no nos sorprende con alguna acción determinante, el Atlético de Madrid en estos últimos encuentros ofensivamente está dando una imagen bastante pobre. A esto hay que sumarlo los errores que están cometiendo en defensa, fallos de concentración, errores en los despejes, acciones como la de Condogbia el otro día frente al Levante que no se pueden hacer en un partido profesional y que son el causante de que el Atlético de Madrid lleve siete partidos consecutivos encajando gol, lo cual en un equipo del Cholo Simeone es bastante, bastante raro. Además, en los últimos cuatro partidos ha perdido un total de siete puntos, lo cual en esta carrera entre la de Real Madrid y Barcelona por la liga son puntos cada vez más y más valiosos. Llega al partido contra el Chelsea con bajas muy sensibles como son las de Ferreira Carrasco y José Magiménez, ambos en el apartado ofensivo y en el apartado defensivo creo que estaban siendo de los más importantes en sus puestos. Además, la de Sime Bersaligo que venía teniendo minutos y la de Tripier por sanción y Héctor Herrera que está a la espera de dar ese negativo en COVID que le tiene apartado al mexicano de los terrenos de juego. En cuanto al posible once, yo creo que va a ser un once muy, pero que muy parecido al del otro día en el Levante. La única duda quizás sea la de Saúl, veremos si entra en el once por Condogbia o por Renan Lodi o si el Cholo Simeone opta por prescindir del jugador español que como sabemos no está teniendo una buena temporada. Nos vamos hasta Inglaterra, nos vamos hasta Londres para analizar cómo llegan los de Thomas Tuchel. Desde la llegada del técnico alemán, el equipo está consiguiendo muy buenos resultados. En los últimos ocho partidos ha ganado seis y ha empatado dos, dejando la portería cero en cinco ocasiones. Aún así, en el último partido ante el Southampton, a pesar de algunas buenas noticias como el buen rendimiento de N'Golo Kanté, sí que en algunas fases del partido la imagen que dieron los Blues fueron de equipo un tanto inestable. En el once nos quedan algunas dudas como la de quién jugará en la portería. Está claro que Mendy es el titular en Premier League. Veremos si juega a Kepa, con Frank Lampard venía jugando de titular. Veremos si Thomas Tuchel también utiliza al portero español para este partido. La otra duda es, en el centro de defensa no se sabe si llegará a Thiago Silva, todo apunta a que no. Entonces la duda queda entre Christensen y Zuma. Si finalmente llega a Thiago Silva, yo creo que será el brasileño el que juegue junto a Azpilicueta y Rudiger. La otra duda viene en el carril derecho, en el que veremos si juega Rich James o Hudson Odoi. Yo creo que si el técnico alemán quiere optar por una variante más desequilibrante, más vertical, debería optar por Hudson Odoi, que creo que es el que puede conseguirte más resultados en el apartado ofensivo. La otra duda viene en la punta de ataque, si juega Taimi Abram o Olivier Giroud. Taimi Abram que se marchó hace dos partidos, se marchó tocado en el último partido ante el Southampton, se marchó en el minuto 46. Entonces no me extrañaría nada ver a Olivier Giroud en la punta de ataque, junto a un Mason Mount, que para mí está siendo el jugador más importante de los Blues, y junto a un Timo Werner, que bueno, poco a poco creo que con Thomas Tuchel va a ir encontrando de nuevo la senda del gol y va a ir encontrando de nuevo esa personalidad de jugador desequilibrante que tanto le caracterizaba. Así que bueno, eso es todo chicas y chicos, esta pequeña previa, espero que os haya gustado, que os haya sido útil y muchas gracias por vuestro apoyo diario. Suscribíos, activa la campanita, dale a like para más vídeos que nos lo estamos currando y recordad que la vida nos pille en fuera de juego. ¡Un saludo!